La caída fatal de Liam Payne desde el balcón de un hotel de lujo en Buenos Aires está siendo tratada como una muerte inconclusa. La policía y la fiscalía continuaron investigando esa tragedia ocurrida el miércoles pasado en el hotel Casa Sur de la capital argentina. Una autopsia determinaba que el ex de One Direction moría a causa de múltiples heridas tras la caída desde aquel balcón del tercer piso. Lo que pasa es que el investigador principal, el fiscal Marcelo Roma, pedía que se realizasen estudios histopatológicos, bioquímicos y toxicológicos para confirmar si el músico estaba intoxicado. Se espera que esos resultados tarden entre 10 y 15 días, pero la Fiscalía Nacional en lo criminal y correcional de Argentina está intentando tratar actualmente su muerte como dudosa y no concluyente. De hecho, lo que se está estudiando es también si esas sustancias podrían estar intoxicadas. Por lo que se está diciendo, parece que Liam Payne habría tenido algún tipo de episodios similares con ciertas mercancías que habría tomado que ahora parece que produjo ese desenlace fatal, según lo que se está comentando oficialmente. De hecho, se está indagando si pudo haber mezclado ciertas sustancias que él pensaba que era una cosa, pero en realidad era otra. Y es por eso que en la última hora se está diciendo que pueda llegar a ser que uno de los empleados del hotel vayan a culparlo de homicidio culposo u homicidio negligente. Todo esto porque parece ser que esta persona a la que dicen que van a culpar según la investigación es un empleado de hotel que le habría dado estas sustancias a Liam Payne o se las había conseguido. Obviamente muchos de nosotros nos llegábamos a preguntar el hecho del deber del cuidado hasta dónde podía llegar ese hecho si le proveyeron esas sustancias y fue uno de los responsables del hotel. ¿Hasta dónde llegaba la culpa de ese hotel de lujo? Porque se está diciendo que se está investigando a una de las personas. Si puede haber un nexo causal entre esas sustancias que parece que habría tenido Liam Payne y un supuesto homicidio, por lo tanto podrían llegar a culpar de homicidio culposo a esta persona. Más que nada también porque a los diferentes empleados a los cuales se le ha tomado declaración han dicho que uno de los empleados habría sido el que le dio esas sustancias al cantante de 31 años. De los alegatos de los trabajadores se recoge también que parece que esta persona estaba buscando cómo rebastecer a Liam Payne que preguntó en muchas ocasiones durante todo ese día el cómo conseguir esas sustancias y finalmente parece que sí las conseguía según los testimonios que se están filtrando a los medios de comunicación. Para que lo entendamos la frase de homicidio culposo también muerte por negligencia sería lo que se le culparía a este empleado en todo caso en el significado legal específico que se está probando aquí que se refiere a cualquier muerte que se ha producido por medios ilícitos ya sea que haya causado un acto intencional imprudente o negligente de otra persona que este sería el caso de haberle reabastecido de ciertas sustancias. Se sabe, a ver, está el llamado del número de emergencia del encargado al 911 donde solicita cierto apoyo pero también lo que marcan algunos testigos es que esto no, a ver, esto terminó entre las 1701 y las 1707 cuando él cae al vacío y el 1701 cuando se produce este primer llamado del conserje. Claro. ¿El hotel o los responsables del hotel podían haber hecho algo más? Bueno, el deber de cuidado ¿hasta dónde llega? Hasta ver si pudieron haber hecho algo más. No, el tema es si le proveyeron o no, que ahí está la investigación. O sea, la persona que le da la... puede ser parte de la... puede ser responsable, ya sea si fue el hotel o no. Mira, había alguien del hotel que estaba siendo investigado, los testigos indicaron que él durante la mañana estuvo pidiendo... Estuvo pidiendo los gritos. Alguien se le acercó, no se sabe quién todavía, o si se sabe no me lo dijeron porque lo están investigando, lo están, como dicen, caminando. Y sí, Agustina, la respuesta es sí a tu pregunta. Escuchamos la... Y efectivamente se comprueba que hubo un nexo causal entre la que le dieron y el homicidio, sí, lo van a acusar de asesinato o de homicidio culposo. Distintas fuentes afirmaban que Liam Penn habría sido abandonado silenciosamente por su sello discográfico porque temían que su música que quería hacer no conquistase a su base de fans de One Direction. Anteriormente se revelaba todo esto antes de que se cayese de ese tercer piso que recibía un golpe devastador por parte de Universal Music. De hecho, uno de los correos que parece que leyó antes de fallecer podría haber sido de esta compañía. Estas fuentes también afirmaban que los ejecutivos tuvieron que hacer recortes presupuestarios y que la mala prensa de la ex estrella de One Direction finalmente ayudó a determinar su destino. Se afirma que el sello se vincula con Liam Penn en parte debido a todos los memes y bromas que la gente había hecho sobre él en línea. Toda la industria musical estaba haciendo recortes y reestructuraciones para reducir costos por lo que Universal decidió dejar de lado a Liam silenciosamente e invertir en otros artistas. No necesitaba el dinero porque él es rico pero sí le dolía porque estaba bajo constante presión para competir con los otros miembros de la banda. Las fuentes agregaban que desafortunadamente parte de la decisión estuvo motivada por todos los memes y bromas que la gente había hecho. Su equipo había visto eso como una señal para abandonar el barco. Y es que aparte de problemas personales y en este caso del mundo, el artisteo, lo que nos parece más interesante también es saber qué pasó ese día en ese hotel de Casa Sur en Argentina. Y es que como yo os decía hay dos trabajadores y es que como podemos contar hoy en este nuevo reportaje hay dos trabajadores del hotel donde Liam Payne caía y moría que están siendo investigados por supuestamente suministrarle esas mercancías a la estrella en los días previos a la tragedia. Los hombres están acusados de introducirles clandestinamente en la suite del cantante esa mercancía en el hotel Casa Sur. Se dice que es un empleado de limpieza y otro miembro del personal que escondieron esas sustancias en una caja de jabón que los detectives se encontraban en la habitación de Liam Payne después de su fallecimiento. Por lo que se dice la gerencia de Casa Sur en el exclusivo distrito de Palermo fue informada del comportamiento inusual de uno de los hombres anónimos y despedía a un miembro del personal. Los detectives también los han interrogado a estas personas sobre su posible papel en la muerte de Payne y es que parece que un amigo de Liam Payne ha hablado con varios medios de comunicación en el Reino Unido diciendo que había dos tipos en el hotel que le estaban dando mercancías a Liam que enviaron a taxis a recoger paquetes para él. Uno de los muchachos trabajaba en el departamento de limpieza. Después de que Liam había fallecido se habían dado cuenta de que un taxi fue enviado a la dirección de la casa del limpiador. El gerente del hotel le había preguntado por qué el taxi había ido a su casa y cuando no pudo darle una explicación lo despedía. La policía interrogaba a la empleada de limpieza y también a ese otro miembro del personal. Este amigo de Liam Payne decía que Liam estaba haciendo todo lo posible para mantenerse limpio, pero tan pronto como llegó al hotel estas personas le ofrecieron alcohol y sustancias. Por lo tanto podrían ser culpados de homicidio negligente. Señor, me repite el nombre del hotel, por favor. Señor. Acá es cuando se corta y al toque, a los segundos, vuelve a llamar el gerente del hotel, el encargado y tienen la siguiente comunicación. Dale. ¿Esto está en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente rompe, está rompiendo toda la habitación y necesitamos que manden a alguien, por favor. ¿Bajo efectos de alcohol y su paciente, no señor? Sí, correcto. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. ¿Hace cuánto que está ahí o es un hotel de vivienda? No, no, es hace dos o tres días que está acá. Comprendo. No sabría ningún dato porque no pueden ingresar, ¿no? No. Notificamos a lo que es el personal de SAME. ¿También la escuchó? Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno, perfecto. ¿Hay dudas de cuándo fue este llamado? ¿Si fue antes del episodio o hay dudas? Sí, sí, fue antes. ¿Cuántas? O sea, todavía estaba vivo. Sí, 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 sí. Fue 17-01. ¿Y llegó rápido la ambulancia? El ruido lo escuchan cerca de tres minutos después. Ah. ¿Y llegó rápido? La verdad que uno escucha esto, yo lo pregunto. Sí, tres o cuatro minutos tardó el móvil. Ah, ok. Porque la verdad es que la conversación parece como que le pregunta demasiadas cosas y uno dice, por favor, mandá ya la ambulancia. Claro. No, no era exactamente. No era solamente el móvil, sino también la ambulancia con un equipo, una ambulancia psiquiátrica, que son ambulancias especiales de SAME, ¿no? Para hechos como este. Parece que ciertas fuentes cercanas al cantante de 31 años afirman que los peces gordos de la industria musical cortaron lazos con Liam Payne en parte debido al tipo de música que le encantaba hacer a él y que creían que no iba a vender. Liam quería hacer un tipo de música que él disfrutaba, pero su sello discográfico creía que no ganaría a los fanáticos de One Direction, por lo que hubo desacuerdos sobre la forma en la que su marca debería haberse comercializado. Esta fuente en exclusiva cercana al cantante afirmaba que los ejecutivos tuvieron que hacer recortes presupuestarios y que la mala prensa de la ex estrella finalmente acabó con su carrera. Hoy, lunes 21 de octubre, tenemos también noticias de la novia de Liam Payne, Kate Cassidy, que fue vista por primera vez desde la tragedia de la caída del balcón de la estrella de One Direction. Cassidy, que tiene 25 años, sabemos que había abandonado a Argentina dos días antes de que el cantante se precipitara hasta su muerte y la verdad es que la actriz, pues como os digo, no había sido vista y hoy han salido distintas fotografías en Florida recogiendo comida para el perro que compartía con Liam Payne. De hecho, se dijo que desde Argentina había ido a Miami simplemente para cuidar a su perro, en lo que sucedió ese triste final para su pareja. Caminaba por la calle con dos amigos, todo esto mientras sostenía una bolsa en cada brazo para su perrito. Es cierto que también el viernes rompió su silencio para rendirle un homenaje bastante emotivo a Payne, diciendo en una publicación de Instagram que comentaba Sabemos que Cassidy y Payne comenzaron a salir en octubre del 2022 e hicieron su debut, en la alfombra roja de los Fashion Awards más tarde todo ese año. Luego, la pareja puso fin a los rumores de separación al disfrutar de una cita en Londres en junio del 2023 y más tarde ese año ella lo apoyó cuando fue trasladado de urgencia al hospital por una infección renal grave. Aquí en España, más concreto en Barcelona, parece que ha habido un emotivo homenaje a Liam Payne. Decenas de fans se concentraron en la plaza Cataluña para despedir al cantante. Allí hicieron un altar improvisado lleno de fotos, así parecido a lo que había cercano a ese hotel Casa Sur donde había ido su padre. Y había flores dedicadas a la memoria del artista, velas, etc. Y cantaron también algunas de las canciones. Es cierto que hubo muchos mensajes de cariño, de despedida, que adornaban ese improvisado altar. Mientras los presentes fans cantaban algunas de las canciones más emblemáticas del grupo y del propio artista. Todo esto para recordar a Payne y agradecerle el impacto que ha tenido en las vidas de ciertas fans. Y es que hay que decir que la noticia de la muerte de este chico ha conmocionado a sus seguidores en todo el mundo. Muchos y muchas muy jóvenes, de hecho algunos menores de edad. Y es que en muchas ocasiones ha habido fallecimientos de artistas muy grandes. Obviamente le quedaba una vida por delante. Tenía tan solo 31 añitos. Aunque también es cierto que ha tenido una vida marcada por altibajos. Ya sea desafíos personales, problemas con sustancias, adicciones, preocupaciones. Es que los fans han tenido siempre, como os digo, muchas preocupaciones. Pero siempre lo han seguido apoyando, aún sabiendo todo lo que tenía detrás este chico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!